Encarnación y mi posadas Soñando juntas en las riberas del Paraná Como palomas el caserío subiendo al cielo Y la frontera es un río que va hacia el mar Vuelvo en tu voz por tu raíz Por el dolor del guaraní Vuelvo en tus ojos tierra para vivir Eres la perla del sur y mi ciudad Flor litoral, puente de luz En la hermandad de la América total Subo, subo por tus venas Tierra mía, una estrella Que me guía, es tu heredad Subo, subo por tus venas Tierra mía, una estrella Que me guía, es tu heredad Encarnación Tierra paraguaya Brazo de la selva Que sube al trópico inmemorial Posada señala el rumbo del mar eterno El hombre levanta el vuelo De su ideal Un mitahí, mango y mamón Con un gurí, un corazón Libra la tierra en ellos La fraternidad Piel de trabajo y sudor Viejo mensú El Paraná Crece en mi voz Con tu clamor Tierra mis apucay Subo, subo por tus venas Tierra mía, una estrella Que me guía, es tu heredad Subo, subo por tus venas Tierra mía, una estrella Que me guía, es tu heredad